Hola, soy Floribeth y te doy la bienvenida a mi canal Creaciones Ángel. Ya desde hace muchos años soy artesana. En mi canal encontrarás un montón de videos sobre cómo reutilizar materiales reciclados. Y mi misión es ayudar a evitar la contaminación del medio ambiente. Y mi visión es para que mis seguidores conozcan, aprendan, valoren la reutilización de materiales reciclados. Y así poder mantener un mejor ambiente. Así que suscríbete, dale a la campanita para ser el primero en ver mis videos. Y comenta aquí abajo cómo has llegado hasta aquí. Y qué más te gustaría que hiciéramos. Bueno, nos vemos. Bendiciones.